Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. En la lección de hoy les voy a enseñar a redactar un objetivo. Empecemos por definir la palabra objetivo. Un objetivo es un conjunto de fines o metas que se propone alcanzar una persona. Uno de los dolores de cabeza de la mayoría de estudiantes y de personas que necesitan redactar un texto, sobre todo de tipo investigativo, es la redacción de un objetivo. Yo les voy a dar acá los pasos a seguir para redactar un objetivo y vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para redactar un objetivo es que inicia siempre con un verbo en infinitivo. ¿Y qué quiere decir en infinitivo? En ar, er o ir. No debe estar conjugado. No puede empezar con la empresa, pretende alcanzar, no. Siempre se tiene que iniciar con un verbo en infinitivo ar, er, ir. Entonces, como vemos en estos ejemplos, los objetivos deben iniciar con un verbo en infinitivo, en ar, er o ir. Hay que tener especial cuidado cuando se usen estos verbos, saber exactamente la definición, porque probablemente por poner cualquier palabra que sea un verbo en infinitivo se le va a desviar la lógica de su investigación. Entonces, lo primerito es saber qué es un verbo en infinitivo y luego ir a buscar su significado a ver si eso es lo que usted pretende con el objetivo del trabajo. Después de tener el verbo que vamos a usar en el objetivo, nos vamos a preguntar qué. ¿Qué? Entonces, identificar qué. ¿Qué es lo que quiero identificar? Identificar los problemas que surgieron a raíz de... Comparar. ¿Qué es lo que quiero comparar? Comparar los resultados que se llevaron a cabo. Determinar. ¿Qué es lo que quiero determinar? Y fíjese que esta es la mejor manera de saber si este es el verbo que usted necesita en su objetivo. Aplicar. ¿Qué es lo que quiero aplicar? Describir. ¿Qué es lo que quiero describir? Reconocer. ¿Qué es lo que deseo reconocer? Clasificar. ¿Qué es lo que se desea clasificar? Bueno, después de tener esto estipulado, ya me corrí un poquito para que me quepa el resto acá. Después de tener esto y preguntarnos qué es lo que voy a identificar, qué es lo del verbo, nos vamos a preguntar para qué. Perdón. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de identificar? ¿Cuál es el fin de comparar eso? ¿Cuál es el fin de determinar? ¿Cuál es el fin de aplicar? Y así con todos los veros. Y terminamos el objetivo redactando el cómo lo voy a lograr o mediante qué. Para eso se utilizan varias expresiones. Por ejemplo, mediante a través de utilizando etc. Vamos a hacer un ejemplo real de la redacción de un objetivo. Vamos a hacer un ejemplo real con el canal de la profe Mónica. ¿Cuál es el objetivo del canal de YouTube de la profe Mónica? Yo tendría varios verbos, pero me voy a ir con uno que es explicar. Si nos fijamos, el verbo termina en A. ¿Se acuerdan de la palabra que sigue después del verbo? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero explicar? Entonces, explicar los temas concernientes a gramática y ortografía española. ¿De la lengua castellana mejor? Bueno, ya llegamos hasta acá. La siguiente pregunta que viene en el objetivo es el ¿Para qué? Entonces, aquí vamos a poner ¿Para qué quiero yo explicar estos temas? ¿A mí por qué se me ocurrió hacer eso? ¿Para qué lo hago? Entonces, vamos a tratar de redactar lo que falta con la pregunta ¿Para qué? ¿Para qué? con el fin de facilitar el aprendizaje Aquí podríamos decir a estudiantes, docentes, padres de familia, pero en fin, es a la comunidad en general, porque cualquier persona puede ir a ver un video de la profe Mónica. Entonces, con el fin de facilitar el aprendizaje a la comunidad y la última parte viene el mediante ¿Qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, vamos a hacerlo a través de la realización de videos didácticos. Vamos a leerlo a ver cómo nos quedó. Explicar los temas concernientes a la gramática y la ortografía de la lengua castellana con el fin de facilitar el aprendizaje a la comunidad a través de la realización de videos didácticos. Y ahí está el objetivo general de nuestro canal de YouTube. Hay varias maneras de conseguir verbos para los objetivos. Una de ellas es la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía permite identificar verbos y reconocer para qué se quieren utilizar mediante una clasificación. Esta clasificación tiene que ver con los niveles cognoscitivos, es decir, es más usado en la academia. Verbos para conocimiento, para comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y aparte de estos, también les voy a dejar acá una tablita de verbos que pueden utilizar para objetivos tanto generales como específicos. Recuerden que los objetivos específicos también se redactan igual que un objetivo general. Es la misma técnica, solo que el objetivo general es el objetivo mayor y los específicos son esos pasos que me van a llevar a realizar ese objetivo general u objetivo mayor. ¡Suscríbete al canal! La fórmula que pueden utilizar para lograr redactar un objetivo es esta. Verbo más qué más para qué más cómo o mediante qué lo va a realizar. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si desea redactar un objetivo para que yo se lo revise, déjelo aquí en los comentarios y yo con mucho gusto le hago las correcciones o las felicitaciones. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!